Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Saludos desde la Ciudad de México. Aquí Fernando Ceballos, CEO y fundador de Defancy Consulting Group. Gracias a PSB por la realización de este congreso de Anti-Bribery a nivel global. Y para mí es un honor estar con ustedes moderando este panel con grandes expositores desde Sudamérica hasta Norteamérica. Y la verdad que para nosotros es una pasión hablar sobre estos temas. La especialización que cada uno de estos ponentes de hoy que tenemos en este panel es grande, es grata y saber que podemos seguir sumando esfuerzos en el combate contra el soborno y contra la corrupción. El día de hoy les recordamos que vamos a tener un panel. Más que todo es un conversatorio, una discusión entre todos, incluyendo ustedes, nuestros amigos, nuestra audiencia. Esperamos que usen el chat para poder utilizar todas las preguntas que ustedes tienen ahí para nosotros y que podamos tener esta sección muy interactiva, muy casual para poder conversar sobre este tema que nos toca hoy. La integración de la participación ciudadana en la lucha contra el soborno y contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver la participación ciudadana con todo esto que tiene que ver con el combate a la corrupción, con el combate al crimen de collar blanco, el combate al soborno? Para ello hoy tenemos a cuatro grandes expositores que abordaremos temas desde cómo la parte de la voz del ciudadano, cómo es el marco regulatorio, cómo la parte de todo el tema de impunidad, todo el tema de la parte educativa y cómo esto afecta al ecosistema de la corrupción y que nosotros las acciones concretas que debemos tener para cada uno de nosotros tener en presente en este combate como ciudadanos. ¿Ok? Hoy tenemos a Carlos Flores, gerente general de Concepta. Un gusto tenerte aquí, Carlos. Tenemos aquí también a Juan Lira desde Perú, el Deputy General Manager y Chief Risk Officer de ICBC Perú Bank. Y tenemos a María Pía Marroquín de Perú también, la jefe de tecnología de información en un fondo de mi vivienda. Un gusto saludarlos. Y una amiga tan querida de muchos años y grandes batallas, Bárbara Marcén, que es actualmente la Compliance Officer de Beckham McKenzie aquí en la Ciudad de México. Gracias por esta participación, gracias a ustedes y muy, 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 muy bienvenidos. Bueno, vamos a ver esta conversación. A ver, sí, vamos a ver con la dama, con la dama que está más lejos. María Pía. Me gusto. Buenos días con todos. Bienvenidos. Un grato placer participar con ustedes. Excelente panel. Y a los que nos estén escuchando, muchas gracias por la atención. No, es fantástico, María Pía. Mira, los observadores ciudadanos y los reguladores. Por mucho tiempo se ha hablado de que existen comités de participación ciudadana, existen observadores en diferentes procesos de licitaciones públicas, existen observadores, existen estos comités que sí, efectivamente, y deberían estar levantando las banderas rojas o poniendo, señalando los posibles riesgos o los posibles eventos de corrupción en diferentes procesos. Ahora, estos observadores ciudadanos y los reguladores que existen en cada país, si hablamos específicamente de que ustedes se vuelven en Perú, es un complemento o un obstáculo para la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, bueno, ustedes saben que las últimas, la evolución tecnológica, la aparición de las redes sociales y todo eso ha generado la posibilidad que los ciudadanos se agrupen no solamente dentro de las organizaciones, sino para defender algunos principios o defenderse de algunas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Pero estos observadores ciudadanos que no están articulados generan una, digamos, son un obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque al no estar articulados no tienen un gobierno corporativo, no tienen unas definiciones bien claras y más bien obedecen tal vez en algunos casos a cuestiones muy particulares. Entonces, siempre debemos tener en consideración que para considerar un observador ciudadano formal o con una estructura tiene que obedecer algunos principios básicos que deben estar relacionados siempre con el cumplimiento, ¿no? Ahí la ISO 19600 nos puede dar algunas pautas para decir cómo es que estos grupos de ciudadanos defendiendo causas privadas particulares, ¿no? La profusión de las redes sociales que permite que este mensaje se expanda de una manera mucho más rápida que lo que podía suceder en años anteriores, que se convierte en una herramienta también de vigilancia, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué están vigilando? ¿Qué están? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la intención que tienen detrás de esta, digamos, querer ayudar, ¿no? Por el otro lado tenemos los reguladores, los reguladores están basados en normativa local, este, legislativa y todo lo que corresponde a el tema de gobierno, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos encontrar que algunos de estos reguladores no están, están siendo número uno, las personas que gobiernan, las personas que están a cargo de este proceso de regulación son elegidos específicamente por el gobierno de turno. Entonces, ahí vamos a tener la otra cara de la moneda, ¿no? Que quizá estén defendiendo principios o defendiendo normas muy, muy particulares, muy sesgadas, ¿no? Si hablamos de la experiencia en Perú, la experiencia en Perú, por ejemplo, tenemos, últimamente se ha generado, se ha creado un organismo de supervisión y control para la educación superior, que es la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación en Estados Unidos. Pero a nivel del Congreso han sido elegidos algunos representantes de partidos políticos que están relacionados con centros de educación superior que están queriendo conocer las normas, que están queriendo que lo que sea, se está avanzando en mejorar la calidad educativa se desarrolle en beneficio de estas, de estas casas de estudio que lamentablemente no han superado los controles, no han superado los niveles de calidad. Entonces, siempre vamos a encontrar que los ciudadanos o los reguladores pueden complementarse o también al mismo tiempo se pueden convertir en un obstáculo, porque todo va a depender de los principios de las personas. Los ciudadanos organizados están conformados por personas. Las entidades reguladoras, si bien es cierto, tienen una normativa, una organización, una estructura, depende mucho de quién los eligió, para qué los eligió. Entonces, ahí es donde debemos cuidar mucho, ¿no? Tenemos instituciones reguladoras que trabajan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva tiene una ley especial donde muchos han intentado torcer la mano dentro de los 30 últimos años donde ya hemos mejorado nuestra, este, nuestro control monetario, pero se trata de una institución fuerte. Entonces, la fortaleza de la institución, el tener un buen gobierno corporativo, el tener el control del cumplimiento en general, hace que el regulador se fortalezca y no esté basado en los manipuleos que pueden existir de las personas que están gobernando en ese momento, ¿no? El otro aspecto que veo en este tema es cuando hay una cuestión mesiánica autocrática, cuando solamente una persona toma la decisión, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a tener justamente que las normas se van a adecuar en función a los requerimientos del grupo de quienes están gestionando los intereses. Básicamente, ahí es el problema, ¿no? La gestión de los intereses que muchas veces son muy particulares y que están viendo solamente la ganancia o el desarrollo o el querer completar unas especificaciones muy, muy privadas, muy particulares, ¿no? Así es que tenemos de los dos y la idea es cómo fortalecemos la capacidad en cuanto a valores y principios de las personas que integran cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces, ese es el tema base, cómo trabajamos, cómo logramos compartir la idea de que el soborno, la corrupción, le genera un costo muy grande a la sociedad. Entonces, tener un pensamiento más social que individual, ¿no? Ese pensamiento social y colectivo, María Pía, y gracias por tu intervención, es lo que nosotros siempre buscamos y proponemos sobre los temas que queremos nosotros combatir, como el tema de todo lo que tiene que ver con Cuyar Blanco. Y como organizaciones y como ciudadanos, tenemos una premisa, ¿no? Que es el buscar el bien común del Estado, como buscar el bien común de todos, y que en los actos de corrupción efectivamente cuesta más. Y obviamente ese dinero que se pagó extra y que alguien o algunos se lo llevaron, pudiera haberse invertido en otro tipo de iniciativas y obras para poder mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Ahora, vemos un individualismo, vemos alguien que es egoísta, vemos alguien que tiene poder y que corrompe a los demás, y que permite y premia esta situación a lo largo del país, a lo largo de los países en los mercados emergentes donde nosotros vivimos actualmente es Latinoamérica. Entonces, con base a esto, Carlos, yo lo que quiero llevar a la conversación y al debate aquí entre nosotros es, existe un gran índice de impunidad en toda América Latina, ¿ok? Llámese Perú, llámese Ecuador, llámese México, llámese todos los países que están involucrados en este país. Pero el marco regulatorio que existe, no en todos los países, ya existen normas de anticorrupción, ya existen mecanismos de anticorrupción, existen herramientas como el eje central de este congreso, que es el antisoborno, la ISO 37001, y existen varios mecanismos a los cuales las organizaciones se pueden acoger para prevenir actos de soborno, actos de corrupción, pero sin embargo, como no pasa nada en los países, la gente dice, mejor no lo hago, no prevengo, no hago nada, no lo invierto, y continúo de la manera como estoy continuando, porque no pasa nada. Ahora, ¿cómo esto, ok, puede hacer sinergia con las iniciativas de la participación ciudadana, la voz de la participación ciudadana, para poder tener ya acciones concretas en estos países donde se presentan estos altos índices de impunidad? Me gustaría escuchar y poder debatir entre todos esta posición y continuar elaborando la discusión en este panel. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, muy buenos días con todos y todas. Bueno, lo que tú mencionas es un tema interesante, ¿no? Partamos primero por lo que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es un principio en el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, que incluye también al Estado, tienen que estar sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, ¿no? Entonces, esto lo que busca es hacer cumplir por igual y aplicar con independencia toda esta normativa legal. Si bien es cierto, el Estado y la corrupción son, el Estado de Derecho y la corrupción son partes antagónicas, ya que controlando la corrupción de forma efectiva vas a tener un mejor Estado de Derecho y la reducción del fenómeno de la corrupción contribuye también al fortalecimiento del Estado de Derecho. No olvidemos que el tener y el contar con leyes es un marco importante, ¿no? Nos van a generar parámetros en los cuales tenemos que desarrollar nuestras actividades, nuestras acciones, pero al final siempre vamos a llegar a lo mismo, que es que las leyes las cumplen personas, ¿no? Las organizaciones y las instituciones públicas y privadas son movidas por personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos no solamente es un marco, ¿no? Es un marco legal, duro, en algunos casos, dependiendo del contexto del país, sino también necesitamos personas que tengan valores, ¿no? Una educación sólida que haya permitido, cuando hablamos de educación, no es solamente la educación que nos imparten en la universidad o en los colegios, sino una educación familiar llena de valores, ¿no? Los valores se cimentan en un hogar, se llevan a la escuela, se pueden consolidar ahí, y luego al final esos valores son los que tú dejas como la mejor herencia a una familia. Primero, tener gente con valores, ¿no? Crear gente con una formación sólida, y es importante también tener una sociedad que de alguna manera se involucre dentro, como bien decía María Pía, como un observador, como incluso llamándolo como un control de debida digigencia, monitoreando, fomentando, alertando, ¿no? Es importante también tener una sociedad que sea capaz de sentenciar, que sea capaz de detectar, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación, Fernando, es importante tenerla en cuenta, ya que los marcos legales como modelos pueden ser muy interesantes, pero un marco legal no te asegura, ¿no? que una organización público-privada cumpla a cabalidad con él, ya que las personas pueden ser inducidas o por voluntad propia querer sacar algún favorecimiento indebido. Existen marcos legales, acá en el país los hay, yo creo que Perú es uno de los países que más ha buscado el desarrollo de modelos de prevención basados en estándares internacionales como la ISO 37001. Yo, particularmente, trabajo mucho a nivel gobierno, implementado en muchos ministerios, pero también he tenido la oportunidad de auditar a nivel de certificación estos sistemas, y yo sí podría decir de que un buen sistema que realmente sirva es un sistema que tiene que haber incorporado los marcos legales dentro de la constitución de este sistema, los decretos legislativos, las políticas de integridad, ¿no? Veo mucho que hay organizaciones que tienen esa falsa conciencia en la cual desarrollan un sistema, pero no lo asocian a los marcos, ¿no? Entonces, es importante para que un sistema realmente funcione no ser una isla dentro de una serie de modelos, sino integrarse correctamente, ¿no? Y, de esta manera, buscar objetivos que promuevan, ¿no? Y generen valor con respecto a la dirección estratégica. Y la parte de la dirección estratégica, tomando este último punto y tomando la pauta de la construcción de este panel, es lo que nosotros vemos como empresarios, como las empresas, y hablamos mucho con los empresarios, es cómo lo aterrizas hacia un modelo de éxito y cómo te apoyas en el ciudadano, en estos grupos, en estos observadores, para poder denunciar o levantar la voz ante actos de corrupción. porque, al final de cuentas, hemos visto a lo largo de los años en nuestra región, en Latinoamérica sobre todo, que, aparte de Brasil, ¿qué otro caso transfronterizo ha ocurrido en los últimos años? Probablemente ninguno, ¿no? Odebrecht fue el primero de muchos, pero transfronterizo ha sido el único, pero vino promovido por un país que tiene mucho más madurez, ¿no? en materia de combate a la corrupción y que también ya hay mucha cooperación internacional en materia de investigaciones de collar blanco. Ahora, cuando vemos de esto, vemos de países colaborando, vemos ciudadanos integrándose y con valores, con principios, con integridad, con una formación sólida sobre la ética empresarial, vemos que ahora nos hace falta la otra patita. La otra patita va a ver es el mandato empresarial para aplicar estos conceptos de anticorrupción y estos conceptos de anticorrupción cómo se apoya ante estos observadores en estos grupos ciudadanos para poder levantar la voz y que ocurra efectivamente algo y que de una u otra manera podamos nosotros cerrar esta brecha de impunidad que existe en nuestros países. Probablemente se han abierto muchos casos de corrupción en los últimos años, muchos expedientes de corrupción, pero no llega a un fin, no llega a una sanción o no llega a una aplicación de la ley actual porque pareciera más persecución política que aterrizar los conceptos de corruptor, de corrupto y corruptor, que muchas veces en la gran mayoría de los casos, por no decirlo en todos los casos, es empresa pública con empresa privada o empresa privada entre empresas privadas. Juan, un gusto saludarte desde Ciudad de México hasta Perú, hasta Lima, Perú. ¿Cómo es este mandato empresarial en el cual los conceptos de anticorrupción deben ser apoyados y deben ser validados ante esta onda de la participación de ciudadanas en la lucha contra la corrupción? ¿Estás en mute? ¿Ahora se escucha? Ahí está. Bien. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel con ustedes y muy buenos días también a los organizadores y a todos los asistentes a este evento. Con relación a lo que comentas y a la pregunta, yo quisiera, ante todo, digamos, más que tratar de hallar una respuesta muy directa y concreta a una pregunta tan abierta y compleja, en verdad, multifactorial, de pronto apoyarme un poquito en alguna descripción del contexto. Para el caso concreto, digamos, del Perú, como bien mencionaba Mayapia, Marroquín, en la intervención de distintas entidades públicas en el Perú y también como antecedía Carlos, efectivamente nosotros tenemos de data muy reciente, si es cierto, tenemos ya un marco legal impulsado desde el Estado para tratar los temas de corrupción. De hecho, en Perú, en 2016, el Estado emitió una norma, la ley 3424, que en los años posteriores fue desarrollada, ampliada, para incluso incorporar algunas otras figuras delictivas asociadas a la corrupción y de hecho que ese es el marco normativo genérico grande que hoy en el Perú marca un hito muy importante y entró en vigencia en el 2018, hace muy poco, como digo, para tratar los temas de la corrupción. De hecho, que también en este marco legal pues hay una parte muy importante no solamente del Estado y el ámbito de aplicación de esta norma. El ámbito de aplicación de esta norma pues va de rey a paje en todos los ámbitos de la sociedad, no importa si son asociaciones sin fines de lucro o las más rentables las empresas privadas e incluso públicas. Entonces, una de las aristas que tiene esta norma es que todavía se encuentra en un proceso de implementación y de acogimiento voluntario por parte de los ámbitos. Entonces, eso es de pronto tal vez hoy en día podría significar un elemento condicionante a que se le dé todavía un poco de desarrollo ante la urgencia de la necesidad que tenemos de la intervención de todos los actores en pie. Si bien es cierto que los temas de anticorrupción en el ámbito privado y en el ámbito empresarial los conocemos con data bastante anterior ya sabemos por ejemplo todos estamos advertidos que Transparencia Internacional es uno de los actores promotores a nivel mundial como institución digamos organismo no gubernamental que promueve el tratamiento de combate contra la corrupción o sea en los últimos años del siglo pasado por decirlo gráficamente sin embargo el pacto mundial global ya desde 2004 ya nos habla de algunos componentes muy importantes sobre los cuales rezan y se basa la participación del empresariado para el combate contra la corrupción entonces bajo ese contexto algo de lo que acontece en Perú algo de los antecedentes a nivel mundial lo que podemos de alguna manera concluir y sobre todo aquellos que bueno yo por experiencia profesional ya vengo desarrollándome en el sector privado muy buena parte de mi trayectoria profesional lo conozco muy de dentro y sobre todo en mucha parte de ello que se ha desarrollado se ha desarrollado a través de lo que es las empresas privadas y las empresas del sector financiero sector como todos bien entendemos muy sensible a estos temas porque definitivamente también entendemos que lo que vendemos nosotros lo que proyectamos nosotros en el sector financiero sobre todo es la confianza y la corrupción es absolutamente antagónica pues a ese precepto ¿verdad? o sea la corrupción destruye credibilidad destruye posibilidades distorsiona los modelos de desarrollo económico y se convierte en un elemento pues totalmente contaminante que puede agredir fuertemente e impactar fuertemente contra la credibilidad y la confianza entonces de ahí la necesidad de combatirla desde lo más alto desde las entidades ¿cierto? públicas privadas en este caso hasta la más baja instancia de cualquier organización eso en cuanto a lo que es el accionar de lo que debe hacer ahora bien ¿cuál es el tema de la promoción y el nivel de intervención de la participación ciudadana en este caso a través de la empresa? pues obviamente que para mí parte de conceptos que también yo recojo un poco lo que comentaba Carlos va a atravesar principalmente por un rol absolutamente muy fuerte de liderazgo de quienes dirigen en las empresas el liderazgo desde arriba el tono desde arriba como se conoce ¿no? el tono es imprescindible para que esto funcione si las empresas no se compran desde sus más altos ápices estratégicos el hecho de implementar programas modelos de anticorrupción y sobre todo calar en la palabra que yo subrayo y pongo en negritas que es la más importante de todas para atacar este flagelo que ataca todos los sectores de la sociedad es la integridad si las personas no actúan con integridad jamás podrá haber ningún modelo por rígido que sea por fortbolista que sea por perfecto que sea y más aún si es de aplicación voluntaria pues poco margen va a quedar para la acción entonces la integridad de las personas un liderazgo muy fuerte es aquel en que se puede de alguna manera materializar a través de todas las organizaciones de que esto se lleve efectos de manera tangible y efectiva y entonces por ejemplo cerrando un poco la idea cuando decimos y de qué manera podemos articular esto cómo lo comemos cómo lo diferimos cómo es que se lleva a la práctica pues por ejemplo y como decía el liderazgo siendo el factor digamos uno de los más importantes multifactorial que ataca este fenómeno en Perú también lamentablemente pero bueno afortunadamente al mismo tiempo se ha abierto una posibilidad a través de la intervención ya directa tanto se ha quejado este flagelo que ya el empresariado empieza a aglutinarse a través y va tomando forma va tomando cuerpo distintas asociativas distintas participaciones asociativas en este caso en el mundo empresarial en Perú dos mil siete dos mil dieciocho ha surgido una iniciativa empresarial ¿no es cierto? que es peruano por integridad el empresariado por integridad esta asociación lo que está haciendo es promover digamos de alguna manera dentro de todas las instituciones periodizadas en el Perú que se compren y que participen activa y directamente en el combate contra la corrupción desde la adopción de código de ética hasta pasar por la implementación efectiva de programas anticorrupción dentro de sus entidades entonces yo creo que esa es una muy buena respuesta efectiva que de alguna manera da espacio a que esto vaya creciendo y creciendo cada vez más fantástico Juan y que bueno que en Perú se vean estas iniciativas de acciones empresariales acciones de ciudadanos para seguir levantando la voz y teniendo acciones concretas de implementación o voluntaria y esa es una parte importante creo que es la palabra que más destaco aquí de tu intervención es la parte voluntaria y que por consecuencia tristemente si no es mandatorio en nuestros países la verdad la palabra voluntario queda libre albedrío y el libre albedrío nos lleva a las consecuencias que estamos viviendo hoy por hoy y queremos salir de este hoyo queremos levantarnos de este hoyo pero al final le cuentas la voz lo único que podemos utilizar es para defendernos que nos dice nuestro papá si es lo primero que tienes que hacer es defínete con la voz y si no agarra el primer bat y lo suena no es mentira pero al final al final al final el tema es que hay que usar la voz hay que unirnos hay que demostrar que existen más buenos que gente mala allá afuera para poder nosotros tener estos mecanismos de corrupción ahora vamos un poco a trazar al cómo ¿no? con mi querida Bárbara Marcén y que nos debemos encontrar muy pronto ahora Bárbara hemos hablado de acogerse voluntariamente hemos hablado de iniciativas empresariales hemos hablado de los valores hemos hablado de una formación sólida de integridad pero el cómo en casos específicos ¿no? lo que vivimos en el día a día bueno yo soy ecuatoriano pero vivo muchos años fuera de mi país y que hoy vivimos en México por ejemplo estos gremios estas asociaciones estos temas que han levantado la voz y salen básicamente todos los días a denunciar actos de corrupción que existen en diferentes maneras en diferentes esferas pero al final de cuentas lo que nosotros queremos es darle a nuestra audiencia un poco más de casos prácticos de lo que es lo que está pasando ahora y cómo se está solucionando y cuáles son los siguientes pasos ahora bien hay un punto que se liga con esto ¿no? que es el financiamiento a la corrupción todos alguna vez aquí han estado expuestos a riesgo de que un policía de tránsito te pare y te solicite algo yo tengo una historia por contarles ahí del policía Torres pero no voy a ocupar mucho tiempo de tu espacio un bárbara pero el financiamiento de la corrupción como ciudadano ¿cómo le podemos poner un freno? considerando también el comentario que nos hace Alexander Marcano desde Venezuela saludos hasta Venezuela dice a mi criterio debe existir una educación preventiva en los inicios para así evitar sobornos y corrupción debe existir una normativa que sancione ambos actos delictivos pero de manera ejemplarizante que el ciudadano sienta la confianza quiero resaltar eso bárbara sienta la confianza suficiente en este sistema de acudir y poder formular su respectiva denuncia ¿cómo? atrecemos esto en casos concretos y sobre todo viéndolo y pensando en esta participación ciudadana donde ponemos un freno hacia el financiamiento a la corrupción te mando un abrazo Muchísimas gracias me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí y sobre todo me da mucho gusto escuchar un punto de vista aportaciones que ayudan a observar y aprender como muchísimo más de este tema muchas gracias a todos ¿me escucho bien? Muchas gracias es un tema muy interesante el lanzamiento a la corrupción y para llegar a este tema de este financiamiento me encantaría nada más hacer un pequeño paso hacia atrás hablamos mucho de educación es la generación de una cultura y creo que algo que no nos hemos preguntado es ¿cómo vamos a generar esta cultura? yo creo que es la definición clara de la palabra corrupción y corromper es dividir en partes que es exactamente lo contrario integridad integridad es la capacidad de permanecer íntegro inmaculado y junto cuando nosotros podemos lograr ontológicamente comprender este punto de integridad y corrupción podemos penetrar más profundo a generar sistemas de educación y sistemas regulatorios que no estén basados solamente en el cumplimiento creo que esto ha sido algo que nos ha ido distanciando de uno del otro hace la integridad de cumplimiento hace que solamente demos cumplimiento a la ley y cuando la ley es ambigua pues notoriamente encontraremos la forma de no cumplirla entonces tenemos que hacer sistemas mucho más sólidos mucho más integrales que abarquen todas las áreas y cuando hablo de todas las áreas es empezar con el área individual entonces a la pregunta específica tuya del financiamiento a la corrupción es por medio de la educación pero una educación que penetre interdimensionalmente que empiece desde el ser humano en donde obviamente encuentran estos valores y se vaya extendiendo a obviamente a la selección de la persona que va a ir gobernando en cada uno de los países de Latinoamérica los organismos que soportan cada una de las cosas relacionadas con la cultura y cumplimiento y la educación y obviamente apoyarnos y apalancarnos organizaciones locales e internacionales tal cual como decía María Pía que me encantó si empezamos a trabajar en conjuntos en sociedades comunales que la sociedad comunal es el resultado de una sociedad integral pues obviamente vamos a penetrar una cultura diferente y tal cual me encantó como decía Juan Lira tenemos que trabajar en las corporaciones en muchísima educación en muchísima integridad en donde podamos participar todos y cuando hablamos en el financiamiento algo importante que entra también es la prevención del lavado de dinero y obviamente tenemos que generar mecanismos correctos que nos integren tanto la prevención como obviamente la anticorrupción y cómo lo vamos a hacer pues cómo lo vamos a hacer con la participación ciudadana una participación activa en asociaciones en asociaciones y organizaciones en la que nosotros nos queramos inscribir en asociaciones que estén perfectamente instauradas conocemos lo que es en el caso de México mexicanos contra la corrupción y transparencia mexicana también conocemos obviamente este organismo internacional transparencia internacional que nos ayuda muchísimo a generar pautas para generar esta educación y este paro al financiamiento a la corrupción pero obviamente si nos vamos a estas asociaciones porque muchas veces somos actores y platicamos de lo que está sucediendo pero no queremos dar un paso no nos queremos integrar a las organizaciones y yo creo que este sería un llamado a integrarnos a estas organizaciones que están a lo largo de toda Latinoamérica organizaciones súper interesantes en donde los ciudadanos nos reunimos pensamos y generamos iniciativas ya sea para las compañías ya sea para obviamente cualquier otro sector fundaciones y contribuimos y creo que el paso que viene hacia adelante con la tecnología es bien interesante porque si no empezamos a ser sinérgicos y detenemos todo este financiamiento obviamente las cuestiones se van a ir complicando a la larga entonces creo que hay que trabajar con temas importantes como es la educación continua de cada uno de nosotros el dar un paso adelante y asociarnos no solamente ser observadores el conocer nuestras regulaciones el generar cultura pero una cultura de integridad en donde no solamente sea una cultura de cumplimiento y empezar a trabajar sinérgicamente no solamente con las áreas que creemos que solamente es la corrupción porque yo creo que si no paramos esto las cuestiones de corrupción se van a extender a muchísimas áreas que conocemos en el futuro entonces creo que es un muy buen tiempo en el que podemos trabajar en conjunto y seguir también con nuestra educación cada uno de nosotros y nuestra apertura muchísimas gracias Fernando no, fantástico Bárbara y mira tenemos muchas preguntas aquí del público y quiera yo atrasarlo porque el financiamiento de la corrupción así como existe el financiamiento al terrorismo que igual es un crimen un delito este vinculado también con actividades ilícitas y vinculado también con temas de facta y todo lo que tiene que ver con la UAFI y todo lo que tiene que ver con el tema del combate al lavado de dinero hay una línea muy fina en que nosotros como ciudadanos seguimos promoviendo la corrupción pero por otro lado estamos quejándonos que nos roban entonces ¿cuál es la consistencia? me gustaría mucho escuchar de María Pía y de Carlos ¿cuál es la consistencia que el empresario debe tener? en el sentido de cuando me cometen un fraude y me roban de mi bolsillo si hago una investigación y me enojo y me empurezco porque yo le estoy pagando un salario a esta persona un salario digno competitivo conozco a su familia es empleado de años pero cuando me hago un fraude me hace un fraude yo me pongo enojado ahora pero yo estoy incentivando a mi área de ventas a que a toda cuesta ganemos proyectos a través de sobornos ¿cuál es esa consistencia que el empresariado desde un punto de vista ciudadano debemos también ser coherentes en nuestro accionar y en nuestro decir me gustaría escuchar mucho de María Pía y de Carlos en correlación a esta pregunta si quieres arrancamos contigo María Pía sí tú sabes que como anécdota yo tengo tenía un compañero de trabajo que tenía esas cuestiones de picardía ¿no? pero conversando con él era bueno de pequeño venía de una familia un poco disfuncional donde el hurto al al vecino porque vivía en el campo era visto como normal porque servía para comer ¿no? entonces conforme él ha sido ha crecido él ha crecido con esa idea de que eso es lo correcto entonces la única forma que que me quedó decirle oye le digo pero eso está mal le digo tú ya eres una persona adulta tienes hijos y no le vas a mostrar esas enseñanzas que quizá tus padres por el poco conocimiento por la poca capacidad de entender hacer la diferenciación entre el bien y el mal le digo vas a seguir en esa senda ¿no? entonces siempre me decía no pero todo el mundo lo hace le digo pero porque todo el mundo lo hace y le digo pero yo no lo hago así le digo lo que está mal tenemos que separarlo en algún momento tú tienes que romper quieres ser un ciudadano de bien quieres que tus hijos sean mejores de lo que tú has sido entonces tienes que romper con ciertas ciertos mecanismos ciertas cuestiones ¿no? y ahí me enteré de muchas situaciones de las licitaciones de Estado como se van conformando ¿no? con el tiempo bueno la tecnología ha evolucionado y hoy día la tecnología tiene una este digamos una línea que se llama ciencia de datos entonces a través de mecanismos de ciencia de datos yo creo que deberíamos ser capaces de identificar dónde se están generando dentro de las organizaciones esas esas filtraciones número uno primero para cubrirnos ¿no? para poder saber si es que el personal está este haciendo cuestiones equivocadas ¿no? y por el otro lado este tener el tema del quién es el beneficiario final ¿no? porque muchas veces se empiezan a generar en los diversos niveles estas filtraciones y queremos saber quién se está llevando la tajada ¿no? la parte que le corresponde y eso justamente yo creo que el tema de tener una herramienta que te esté vigilando muchas personas no van a funcionar por decisión propia por voluntad por voluntad exacto pero si le dices que lo estás vigilando se van a autorregular entonces poco a poco esto es una cuestión de generaciones ¿no? de un día para otro no es que separas a los niños y los mandas a que los críen de manera diferente como los criaron los padres ¿no? no se pueden hacer esas cosas son demasiadas cuestiones que se interconectan claro lo otro es que estas acciones con el tiempo se van haciendo mucho más sofisticadas ¿no? las personas van aprendiendo los mecanismos y van generando nuevos mecanismos ¿hasta dónde? es lo que había comentado Juan el tema de tener una ley la 3424 que hoy día es optativa pero que las organizaciones deberían promocionarlas como un tema de mejora continua para ir incorporando quizás no todos los reglamentos no todas las definiciones pero sí algunas que sean especiales ¿no? entonces claro yo me molesto cuando mi colaborador hizo algo malo pero cuando yo le digo ¿sabes qué? tienes que cumplir con la meta y esas son las cuestiones que nos dice el anexo A de la ISO de 7001 ¿no? no pongas en riesgo no expongas al riesgo de soborno a las organizaciones a tus a tus propias áreas a las personas ¿no? entonces por eso siempre estamos viendo dentro de el procedimiento de los procesos de negocio ¿no? cuáles son aquellos aquellas situaciones de exposición de riesgo de soborno a los empleados ¿no? entonces tenemos que ser vigilantes ¿para qué? para tomar conciencia y actuar ¿no? la respuesta va a ser simple la respuesta va a ser fácil cuando alguien no quiera tomar control o mejorar este proceso te va a decir es que si no lo hago salgo del mercado cuando lo que nosotros podríamos hacer es busca un nicho de mercado o sea no tienes que hacer lo que hace todo mundo reordena reorienta tu negocio justamente para evitar esas situaciones ¿no? no sé Carlos ¿quieras comentar algo? Carlos traje un minuto disculpe ya bueno brevemente hablar tres puntos rápidos primero la integridad ¿no? o sea yo no lo hago pero yo lo hago pero no quiero que me lo hagan ¿no? eso no es ser íntegro ¿no? eso es parte del buen gobierno de una empresa ¿no? ser íntegro actuar coherente como como quieres que actúen contigo primero segundo ser consciente en implementar un sistema y actuar de manera íntegra te puede generar impactos pero impactos a la larga que son favorables para el sostenimiento de tu empresa ¿sí? como si yo si yo pretendo implementar un sistema de gestión antisoborno definitivamente hay actos que ya no puedo hacer que posiblemente antes me hacían ganar contratos entonces tengo que ser consciente que esto me podría generar un impacto financiero pero una sostenibilidad en el tiempo ¿sí? y como último punto es sí yo puedo promover que mi área de ventas haga esto pero la norma en el 7.2.2.2 letra C habla de la pertinencia de los bonos de desempeño hay que analizarlos hay que ver la coherencia no vayas a hacer que estés fomentando tú ¿no? un evento de soborno dentro de tu institución entonces yo creo que esto nace de la integridad como parte del buen gobierno el ser consciente que actuar de manera íntegra ¿no? así como trae una sostenibilidad que puede traer impactos ¿no? y ser consciente de lo que promueves porque no vaya a ser que tú mismo seas la fuente de un soborno eso sería todo no muy bien Carlos y también quiero destacar aquí que ninguna norma anti soborno de compliance o cualquier una es particularmente con una con cliente nosotros me dijo oye Fernando pero somos corruptos pero sí pero nadie te va a borrar el pasado eso es tu pasado la norma lo que te va a llevar a ti es construir hacia el futuro que va a buscar siempre la mejora continua entonces tú decides si quieres cambiar o quieres seguir siendo lo mismo entonces la verdad yo le dije si quieres no gastes tu dinero en nosotros mejor vámonos a tomar un café me pagas una buena cena y somos amigos para siempre entonces y así fue que él reflexionó durante el proyecto ahora aquí hay algunas muchísimas preguntas la verdad gracias a todos por sus preguntas sus comentarios creo que tenemos una muy buena acogida y tenemos algunos minutos unos 10 15 minutos en frente de nosotros y queremos darles por idea a todas sus preguntas y vamos a intentar intentar responder las dice Caro Hoyos dice cuando introducimos normas a la sociedad estas deben tener niveles de sanción que realmente se apliquen y si no se tiene sanciones a las empresas y entidades que piensan que no pase nada y se realizarán actos de corrupción volvemos al punto de la impunidad volvemos al punto de la impunidad ahora cuando volvemos al punto de la impunidad cómo podemos y tratándolo con la pregunta que hace Yolanda es cómo podemos nosotros ver y entender que el mecanismo o una de las iniciativas principales es los valores se enseña en casa estamos de acuerdo todos fuimos educados con los valores de nuestros padres y una y en paréntesis el policía Torres volviendo al policía el policía Torres el policía Torres yo le pregunté porque me pidió a mí una mordida una coima un suborno un tema que cometí de infracción de tránsito hace algún tiempo aquí en la Ciudad de México y yo le digo oye ¿tú por qué lo haces? y tú yo le pregunté ¿por qué eres policía? ¿y cómo aprendiste esto? y me dice mi papá es policía por 30 años entonces yo seguí esa carrera de mi papá él vio lo que él sigue el ejemplo de su papá y él tiene 23 años de edad y es un policía de tránsito aquí en la Ciudad de México ¿qué queremos decir esto? seguimos patrones generacionales como bien dijo María Pía entonces ¿cómo esto desde las escuelas poder nosotros enseñar y comenzar como ciudadanos levantar la voz y en su momento había civismo sí, el civismo es importante porque cada uno tiene la camiseta de su país ¿no? y los buenos modales y las buenas interacciones y los buenos días y las buenas tardes creo que todo el mundo fue enseñado de esa manera por lo menos los que estamos aquí ahora la ética la integridad debería reincorporarse o reinventarse dentro de las escuelas Bárbara y Juan empecemos por las damas Bárbara brevemente muchísimas gracias notoriamente sí creo que el seguir hablando de lo que es la integridad creo que es un tema que es necesario creo que en la medida que hablemos de estructuras que nos corrompan a nosotros mismos y nos confundan a nosotros como seres humanos notoriamente como decía María Pía vamos a ir nutriendo sistemas en donde los puntos de vista generacionales van a ser la capacidad individual ya lo platicábamos es apostarle a ser íntegros como también decía Carlos y poder formar una comunidad en donde todos y cada uno le aportemos o generar sociedades y culturas que sean individualistas y creo que algo importante para seguir adelante con este diálogo es tenemos que empezar aparte de la educación que tenemos que dar tenemos que empezar a ejecutar yo escucho mucho que muchas veces se platica o platicamos todos y cada uno de nosotros de marcos jurídicos y regulaciones pero creo que debemos de entrar al siguiente paso que es la gestión que es la implementación y que es la ejecución realmente llegar al punto de hacer realidad las cosas y creo que esa es una parte bien complicada en todos los niveles no solamente en las organizaciones sino también en la educación y en la asociación que nos juntemos como ciudadanos pero para realmente ver materializados sistemas y programas que funcionen y dejar de platicar sobre la utopía de crearlos hacia la acción de gestionarlos y tomarnos nuestro propio tiempo personal para participar en asociaciones sin tenerla el enfoque simplemente de gestionar algunos otros intereses más allá que el bien común entonces creo que eso nos puede ayudar y creo que todos los que estamos el día de hoy en estas cámaras y el día de hoy participando en un evento tan importante como este a nivel internacional deberíamos de alzar ese compromiso y de seguir trabajando en generar las acciones para meter la integridad a todos los niveles multidimensionales de una sociedad incluyendo obviamente las escuelas muchísimas gracias Juan te escucho gracias Fernando gracias a todos esta pregunta me da la oportunidad de abordar dos aspectos importantes y aquí me gustaría bueno dado el escaso tiempo que tenemos tendríamos para hablar muchísimo de esto y no solamente hablar sino traducirlos en la acción yo me remitiría a dos puntos importantísimos coligiendo varios de los elementos que se han mencionado digamos de manera reiterativa a través de la exposición de mis compañeros primero levantar el punto sobre un caso digamos macro y después aterrizarlo a algo muy concreto de nuestra realidad en el tema en primer lugar voy a tomar como referencia el último reporte anual dicho se de paso de transparencia internacional un factor que yo invito a todos los participantes a revisar y analizar con un aspecto muy crítico y al detalle en este reporte es bien importante el grado de correlación que existe una correlación positiva que existe entre el grado de educación de las sociedades y el nivel de corrupción de acuerdo al índice de percepción de transparencia internacional en esta graduación de 100 puntos de 0 a 100 donde 0 es lo más corrupto y 100 es el estándar más alto pues entendemos que este fenómeno global donde se mide cuál es el grado o la percepción a nivel de la corrupción en el ámbito público pues tenemos que no es yo pensaría que no es pura casualidad que dentro del top 10 o el top 20 de países que muestran los más altos estándares entre digamos la mejor performance contra la corrupción pública son aquellos países que muestran los más altos desarrollos estándares en nivel de educación caso contrario y en el sentido opuesto vemos que en los últimos 20 países y nosotros revisamos bueno obviamente con algunas particularidades pero si revisamos el común denominador de los países que están a la cola es que muestran los más bajos desempeños a nivel de educación entonces aquí en el tratamiento de largo plazo es imprescindible es indispensable que cada vez se dote de mucho más fuerza al componente estructural de lo que son la conformación de las familias las comunidades las empresas y las naciones y las sociedades es la forma en que desarrollamos nuestro componente de valores educación e integridad no puede haber integridad si por ejemplo tenemos de manera repetitiva en el mundo casos como que de manera muy lax efectivamente son patrones culturales que ya lo han señalado que los hemos adoptado desde muy pequeños y pensamos que eso es normal y eso no es normal y entonces a partir de ahí nos lleva a una experiencia práctica que todos seguramente deben haber muchos peruanos también que nos conocen y seguramente no todos peruanos pero sí todos muy advertidos de lo que pasa en nuestra región en el Perú en particular hemos visto cómo se ha destruido valor cómo se ha destruido cómo se han destruido empresas que eran empresas emblemáticas con décadas de operaciones en el mercado ¿no es cierto? y que han desaparecido han tenido que cambiarse de nombre porque el Estado ya no puede operar más con ellas y ellas este recaían mucho de sus actividades en las operaciones con el Estado pues el Estado ya no puede contratar más con ellas han sido como parias para ellos su actividad se ha visto restringida a cero e incluso ni los privados quieren contratar con ellos incluso su capacidad de llegar a obtener financiamientos para poder seguir operando se ha hecho inviable por lo tanto se han autoestrangulado solas y han desaparecido del mercado entonces ¿cómo vemos que hay dos factores fundamentales? uno la integridad que hemos mencionado digamos en todas las intervenciones que se hace sólida solo y cuando existe un verdadero motor digamos de construcción de la educación y la preparación de las personas porque somos las personas finalmente que llevamos a cabo todas las acciones de creación o destrucción de valor y en segundo lugar como en ejemplos tangibles vemos que las más grandes organizaciones pues de la noche a la mañana pueden caer y desaparecer cuando efectivamente el efecto pernicioso de la corrupción se apodera a ellos pensando en el corto plazo en el beneficio inmediato y no en la trascendencia en el largo plazo y en la construcción de mayor generación de valor para ellos mismos a partir de ahí sería un poco mi dirección sobre el tema gracias fantástico Juan como lo aterriza y con temas muy concretos tenemos que ya cerrar ir cerrando los puntos y ya comenzar a conclusiones puntuales y si me permiten 30 segundos de cada uno me gustaría sus últimas propuestas y la pregunta de cerrar es la siguiente y yo cierro con una reflexión y temas de conclusión aquí entre todos pero ustedes Carlos Bárbara María Pía Juan y Fernando ¿cómo nos comprometemos como ciudadanos en la lucha contra la corrupción? María Pía está en mute yo creo que la mejor forma es en tu entorno más cercano porque ahí es donde tienes la posibilidad de hablar directamente con la persona y tratar los cinco estamos de acuerdo tenemos que ser íntegros entonces ese concepto de integridad irlo irradiando a tu entorno más cercano ¿para qué? para que sea como la pandemia que nos contagiemos de ese principio de integridad o sea esa es la la única forma porque no voy a poder partir no voy a poder ponerme en una plaza y hacer una disertación no voy a alcanzar pero si en mi entorno hacer acciones concretas que demuestren que tenemos que ser personas correctas ¿no? no hacerle el pago al policía lo primero ¿no? para que mi entorno crea en mí y crea que se puede lograr muy bien muchas gracias María Pía Carlos bueno resumiendo un poco generando cultura generando cultura quiere decir incorporar todas estas buenas prácticas en mi trabajo y en la vida y dejando la mejor herencia a todos lo que sería el actuar como un de mi excelente Juan sí bueno yo también creo que estamos al 100% coincididos en esta suerte digamos de pensamiento ¿no? en que hay que efectivamente trascender pero de la manera digamos del menos al más desde nuestra conducta diaria en el hogar desde nuestra conducta en la empresa para la que trabajamos desde nuestra interrelación en los distintos ámbitos en que podamos actuar pues debemos actuar y yo también agregaría aquí una palabra consistencia si yo digo que efectivamente pues estoy digamos pro la lucha contra la corrupción pues cada uno de mis actos se debe reflejar en ello en el tratamiento con las personas en cuanto digamos se presenta una situación que me pueda llevar al límite o estar expuesto a una situación esta de corrupción pues simplemente actuar de manera firme y consistente recordar lo que estoy diciendo recordar lo que estoy practicando y ponerlo en práctica de la manera en que poco a poco toda la sociedad cada uno de nosotros vaya actuando en esa ambidia y en esa correspondencia y cada uno de nuestros ámbitos vamos a ir construyendo una mejor sociedad Barbie muchísimas gracias por la participación me gustó muchísimo compartir y escucharlo sobre todo y creo que la vida no tiene coincidencias ¿no? y creo que nos tocó un título bien interesante que fue la participación ciudadana y creo que mi compromiso es el seguir generando una participación ciudadana activa que genere dos cosas simplemente dos cosas sinergias colaborativas entre todos y cada uno de nosotros profesionistas tanto de mi país como a nivel latinoamérica en donde podamos generar no solamente nuevos sistemas que nos ayuden a solidificar la integridad y no solamente en materia de corrupción hay muchísimos temas que nos generan esta integridad que puede ser desde los derechos humanos cuestiones ambientales y bueno el tema de hoy la corrupción y la segunda un compromiso en generar y expandir culturas culturas por medio de la educación educación por medio de universidades asociaciones pláticas el impulso también obviamente temáticas relacionadas con muchísimos otros temas y el impulso a generar también sinergias entre las mujeres que creo que es un tema importante entonces bueno ese es mi punto Fernando muchísimas gracias a todos y agradezco gracias gracias Barbie cultura consistencia educación valores creo que tenemos hoy unas varias palabras que lo quiero cerrar con cinco cinco acciones que el comité de participación ciudadana a los ciudadanos debemos estar proponiendo activamente si nos toca participar en esa trinchera obviamente no conformando como un órgano pero sí como asociaciones que como almo parte con Bárbara en la asociación mexicana de profesional ética y compliance compartimos foro en el tecnológico de Monterrey por ejemplo entonces pero no solamente desde ahí creo que cada uno de los ciudadanos nos debemos de unir y unir para qué levantar esta voz con base a qué y proponer qué códigos de ética no para las empresas de diferentes tamaños para proponer qué marcos referentes lineamientos ser líderes de opinión y obviamente hay un factor fundamental ahí que es el presupuesto que muchos del comité de participación ciudadana observadores y gremios y asociaciones no sufren pero con voluntad ciudadana se pueden lograr estos objetivos el tercero es generar temas de comunicación capacitación a todos los niveles desde escuelas hasta grandes corporaciones ok y hasta llegar hasta gobierno no tener un canal que se pueda la gente acercar y sobre todo dar esa confianza de las no represalias y finalmente yo pondría aquí la colaboración con los reguladores e investigadores inclusive como el volumen es tan grande de denuncia ok y puede ser anónimo inclusive considerar estos terceros que pueden ayudar a hacer investigaciones internas e investigaciones privadas y ser investigaciones forenses de esta materia creo que son 5 acciones que podemos tomar en cuenta para cerrar este círculo y esta charla que nos tocó el día de hoy de la participación ciudadana yo a nombre de PSB gracias a todos ustedes Carlos Bárbara María Pía y Juan por su tiempo a nuestro auditorio gracias por sus preguntas gracias por su participación gracias por los comentarios y los buenos deseos quiero yo cerrar con un mensaje y probablemente muchos de ustedes ya lo escucharon pero yo tengo tres niñas la más grande hace unos 4 años cuando tenía 6 años aprendiendo a leerme se sentó al lado mío y leyó en mi pantalla la palabra corrupción y me preguntó papá ¿qué es corrupción? ¿cómo le explica a una niña de 6 años que es corrupción? ¿qué nunca ha estado expuesta al policía Torres o algún tipo de sobornos o corrupción de actos? y como ellas juegan béisbol desde los 3 años de edad y ya conocen las reglas y juegan muy bien y tengo mucho orgullo y bendición que ellas representan a México en diferentes torneos ellas dicen bueno le digo ¿qué pasa si tú pegas un hit? llegas la bola llega primera antes que tú llegues tocando la base y tú le dices al umpire oye yo te doy un refresco o una cola y me cantas el safe ah y si que está bien o está mal dice está mal ah ok entendí entonces que yo intento corromper a alguien intento influenciar en alguien eso es corrupción sí y me dicen ¿qué pasa si yo robo primera o segunda? porque la palabra robar no es parte de las reglas del juego donde tú te puedes robar las bandas ok entonces a lo que voy es las reglas están para obedecerse la participación ciudadana que tiene que tenemos que basarnos bajo este ecosistema en las reglas podemos levantar la voz podemos tener estas cinco acciones en práctica donde nosotros concretamente podemos nosotros aterrizar con nuestra voz con nuestra integridad la consistencia la generación de cultura para impactar a las siguientes generaciones y a las generaciones que actualmente vivimos y queremos vivir en nuestros países latinoamericanos por mi parte este Fernando Ceballos morador de este panel con mucho muy bendecido muchas gracias a ustedes cuatro por esta intervención gracias PSB por la organización y seguro que nos veremos muy pronto cuídense y los invito a mañana por favor 8 de la mañana aquí en Latinoamérica o en los países que estemos aquí en Latinoamérica al foro de es posible poner fin a la corrupción en Latinoamérica va a estar muy interesante que va a haber muchas intervenciones y los invitamos para el día de mañana gracias y nos vemos muy pronto y a vacunarse luego luego cuídense chao chao que le vaya bien claro a la orden que estén muy bien adiós gracias buen día a todos permiso chau chau Gracias por ver el video.